Lo que le digo a mis clientes al empezar y que hace que recuperen a su ex En todos mis años de experiencia como coach ayudando a los demás a recuperar a su ex Que son más de 15 años, todavía no he conocido a nadie que mediante argumentos y motivos lógicos Haya convencido a su ex de volver y menos que hayan sido felices y comido perdices Porque lo único que hace que un ex vuelva contigo son los sentimientos que siente tu ex por ti Que te tenga el suficiente amor y confianza como para que quiera estar contigo Aunque no lo entiendas, para tu ex al menos en este momento La mejor opción que tiene y con la que mejor se siente es estando sin ti Cuando tú tratas de convencer a tu ex para que siga contigo con argumentos del estilo Por favor vuelve conmigo que yo te quiero, sabes que nos queremos, cambiaré todo lo que me pidas No tiremos por favor tantos años a la basura En realidad con estos argumentos lo que tratas de hacer es darle motivos para que se quede Pero no atacas a sus sentimientos, que es lo que hará que se quede Tú no quieres a tu ex porque objetivamente es la mejor opción Quieres a tu ex porque sientes amor y un deseo increíble de tenerle Nadie trata de quedarse en un sitio donde no le quieren A menos que siente emociones muy intensas que le hacen querer seguir estando ahí ¿Qué es lo que te pasa con tu ex? Todo lo que le digas no generará ningún sentimiento positivo hacia ti Si ha perdido el amor, se ha fijado en otra o haya pasado lo que haya pasado Solo los sentimientos le van a traer de vuelta Nada de lo que puedas decirle va a cambiar esto Y sí, quizás por pena o por cansino-cansina Puedes llegar a lograr que un ex se quede un tiempo Pero es que va a seguir sin sentir nada Y eso tiene fecha de caducidad Y tampoco te ilusiones con que esto funcione Porque el 99% de las veces te rechazará Y se alejará aún más de ti Porque le incomodas con tus ruegos, peticiones y lamentos Si un ex permanece contigo obligado por pena o por compromiso Es porque no tiene la suficiente fortaleza mental como para dejarte Y una vez te haya puesto la cruz, te quiere dejar Eso no va a cambiar con palabras o insistencia Cambia con acciones que crean emociones, con nada más Así que trata menos de convencer e insistir Y trata más de hacer sentir En muchas ocasiones me vienen clientes diciéndome Oye Domene, ¿qué le digo a mi ex para que quiera verme? O ¿cómo le convenzo para que sepa que estará mejor conmigo? Pero estas personas no entienden que no se puede obligar a otra persona A hacer algo que no quiere hacer No hay nada que puedas decir que haga que cambie de opinión No existen técnicas mágicas para recuperar el amor de alguien El amor perdido no se construye en un día Porque el amor que sentía tu ex por ti y ha perdido Es algo que le ha llevado tiempo perder Y le llevará igualmente tiempo en recuperar y sentir amor por ti de nuevo Y esto, nada de lo que digas lo va a cambiar No sirve de nada tratar de convencerle O decirle cosas para que vea cuánto has cambiado No te pienses que si te dejo porque no salgas de casa En dos días va a ver que sales mucho y va a decir Ah, sí, pues ya vuelvo No Tu ex debe ver un cambio en el tiempo por parte tuya No puedes obligarle a verlo en un momento Tienes que esperar a que lo vea y lo asimile por sí Y aquí actúa la paciencia y la verdad Te tienen mal acostumbrado en internet con que recuperar un amor es fácil O cuestión de una semanita y de no hacer mucho o que vuelvas solo, etc En serio, a estas alturas de la vida Donde ya sabemos de sobras que o trabajas y te lo ganas O las cosas no caen regaladas ¿Sigues creyendo en estos cuentitos que tienes 13 años? Que ya somos adultos, ¿eh? Te diré algo que no te va a gustar Pero que es la verdad Y lo que digo a todos mis clientes justo al empezar el coache Y si quieres ser otro de nuestros clientes que logra recuperar a su ex Con el suficiente esfuerzo y dedicación Nos puedes contratar en verdaderaseduccion.com En el apartado coache Y seguimos Lo que le digo a mis clientes al empezar Y que hace que recuperen a su ex Es que recuperar a un ex es difícil Te guste o no te guste Es cuestión de meses y de hacer las cosas bien Y con paciencia No se trata de decir o convencer Se trata de actuar correctamente Para que vuelva enamorándole La mayoría de vosotros tenéis el enorme problemón De que pensáis que una acción Puede marcar toda la diferencia Tengo clientes que se tiran semanas Pensando en cómo decir un simple hola Como si eso fuera a cambiar algo Cuando lo que importa Es que estés semana tras semana Diciendo ese hola tan simple Conversando y avanzando Creando conexión emocional de verdad Que es lo que realmente va a enamorar a tu ex Y le hará estar lo suficientemente a gusto contigo Como para querer que estés en su vida de nuevo Decirle a tu ex Mira cuánto ha cambiado No sirve Lo único que tratas de hacer con eso Es saltarte dos meses Donde tu ex tiene que ver por sí mismo Tus cambios y convencerse Y para ello te puedes ayudar de redes sociales O lo puede ver simplemente Conforme va charlando contigo con el tiempo Sin necesidad de estar diciéndole Mírame Y entonces sí que va a empezar a creer en ti Que tu ex vea tus cambios O que eres una buena opción Se tratará de actuar bien con el tiempo De forma continuada Y demostrar con el tiempo y tus acciones Que tu cambio es real y permanente Solo así se lo va a creer de verdad Y lo va a interiorizar Eso va para todos aquellos que preguntáis ¿Cómo hago que vea mis cambios? Pues así no hay otra forma No trates jamás de suplir diciendo a tu ex Cosas que solo se consiguen con tiempo y acciones Estarás mejor conmigo No sustituirá jamás esta frase A tres meses de conversación con tu ex Donde conecta emocionalmente contigo De una forma brutal Tal como nunca antes lo ha hecho Nada de lo que puedas decir Va a sustituir esto Y esto es lo que tienes que entender Que no hay magias ni trucos No hay un camino rápido y fácil Para que tu ex vuelva Más que el estar ahí Durante tiempo Y haciendo lo correcto Eso funciona Lo demás son cuentos para tontos Y cada vez Que trates de saltarte este proceso Diciendo o tomando una acción rápida Esperando resultados rápidos Solo vas a lograr que se aleje En la vida Tienes que tener la suficiente madurez De que si quieres algo Tienes que ser lo suficientemente responsable Como para entender Que es lo que tienes que hacer Para conseguir ese algo Y lo necesario no es ni será nunca Decir algo O no hacer nada O esperar que un ex vuelva solo Porque el amor no se crea de la nada Esto no es el Big Bang Ni diciendo algo El amor se crea con la actitud continuada Que provoca que se enamore de ti Esto es a lo que nos dedicamos A enseñarte Paso a paso Cómo se recupera un ex de verdad Tal como hago en mi audiocurso De cómo recuperar a tu ex Que encontrarás en Verdaderaseducción.com En el apartado audios Sin mentiras ni fantasías La realidad de lo que funciona Y lo único que sirve Para recuperar a tu ex Y conservarlo para siempre Hasta aquí el vídeo Espero que te haya encantado No olvides suscribirte Y te espero en el siguiente vídeo Chau 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 Chau